Muy buenas monstruitos, bienvenidos a otro video del canal, volvemos con Cult of the Lamb, la verdad que tenía ganas de continuarlo a pesar de que me estoy tomando mi tiempo, ya sabéis, hay muchas cosas que hacer y vamos por el día 6 con 7 seguidores que tengo ya. Pues nada, pido disculpas de antemano si se escucha mucho barullo de la calle donde yo vivo, porque la verdad que la gente hoy está prácticamente insoportable, bueno, realmente casi siempre, pero hoy están más ruidosos de lo normal, están bastante gritones y bastante ruidosos, pero en fin. Vamos a dejarnos de chachara que a nadie le importa mi vida, no habéis venido aquí a escucharme, sino a verme jugar este pedazo de juego, así que vamos a ver si podemos derrotar, que visto lo visto, el último boss de esta zona va a ser Leshi y yo creo que me voy a enfrentar ya contra el obispo. Uh, ojo, por fin, vamos a acabar con esto de una vez, efectivamente me tengo que enfrentarme ya a Leshi. Te estaré esperando en mi templo, ven a por mí y sabrás lo que es el poder. ¡Lol! Me quiere crujir. ¡Hostia, así es Leshi! Mirad cómo cambia lo del boss. ¡Ajajaja! Vale, gente, no pasa nada. Estoy preparada, vale, con un hacha no, no estoy tan preparada. Vale, tiro Dicor 4, esto tiene que ser pupita, y la cuchilla de la apóstata, que es la lacha que no me gusta nada, pero nada, vamos a joder, ¿por qué tenía que enfrentarme a Leshi con la puta hacha? No podía tocarme otra cosa, no, tenía que ser con lacha, no podía darme la daguita o la espada, no, ¿pa' qué? En fin. A lo mejor tengo un poco de suerte de conseguir algún cambio de arma en lo que voy de... ¡Eh, vi el corazoncito verde de estos! Me hace gracia, porque cuando lo recojo, es azul, como así, medio guamarina, y cuando lo tengo... Lo veo puesto arriba, lo veo verde. Adelante y roba una carta. Vale. Maestro del arte, daño general infligido por las armas, aumenta en 1 contra... Con 2, al recibir un ataque hay 10% de probabilidades de anular el daño. No, lo... 1 con 2 de daño extra, gracia, hermano. Que si voy a ir con el hacha, más vale que cuando vaya a aceptarle el golpe a Leshi, lo cruja. Porque en cuanto me reciba yo la primera hostia, va a venir en ráfaga. ¡Bah! Vale. Vale, pues limpiamos toda la zona, ya sabéis que... ¡Uh, mirad! Otro corazoncito de estos, y no me lo... No, en serio. O sea, tengo medio corazón verde. Consigo otro medio corazón verde y no me lo suma. O sea, que tiene que ser uno u otro. Really. O lo cojo entero, o no me suma medio. Por favor, que absurdo. Vale. Pobre pajarraco. Bueno, lo bueno es que con todo esto estoy consiguiendo filetes para mis queridos seguidores. ¡Guau, guau, guau! Más vale no perder más... ¡Ay, he perdido el medio corazón! Bueno, puedo volver para atrás si no he desaparecido y pillarlo. ¡Ay, que explota! ¡Que suelta! ¡Uy, loco, hijo de puta! ¡Que suelta bombas! ¿Tú, esto es nuevo? ¿Me quieren aquí crujir por todas partes? Vale. Pero me dan money money. Siempre te quiero matar. Todo bien, todo tranqui. Pero si nos matas todos nosotros, te vas a llevar una pedazo de recompensa que lo vas a flipar. ¡Gracias, colega! Es una putada que antes de querer premiarme con oro, quieras matarme. Pero ni tan mal, oye. ¿Pero por qué me estáis dando conguitos? O sea, ¿quién viene aquí al puto mapa a cagar detrás de las plantas para cuando yo destroce la planta me lleve el conguito al bolsillo? Gente, de verdad, ¿eh? Bastante tengo ya con que mis seguidores vienen aquí en mi campamento a cagar. Como para que encima yo tenga que guardarme más exclemento en el bolsillo que ni siquiera son de mis seguidores. Esa es otra. Vete a saber quién viene aquí a cagar en el bosque. ¿Pero qué guarrada es esta? De verdad, yo no vuelvo a abrir el inventario para encontrarme todo este fertilizante como te lo ponen. Que viene a ser una caca de vaca como tres po... Buah. En fin. Que me voy por las ramas. Corazón enfermo. Bien. Esto me gusta. Esto de recibir daño y que te lleves la hostia. Vamos a elegir lo del follower. Me gustaría tener otro follower extra. Cuantos más gente tenga en mi culto a Slip, mejor. Porque aparte ahora los puedo hacer ascender. O sea, necesito más peña para no perder mano de obra. Y encima sabiendo que cuando los haga ascender tampoco me baje demasiado, o sea, significativamente el número de seguidores. Porque ya sabéis que hacerlos ascender implica tener un seguidor menos. No es con ese ritmo, lo sé, pero es por si a mí me salta el copito a mí. Hola, seguidor. Eres muy mono, pareces un perrito. ¿Estás listo para ser adoctrinado? Ahora cuando vuelva a casa te adoctrino. Tú tranquilo. Que me vas a adorar. Soy un corderito adorable y para nada retorcido. Para nada. Solamente voy a sacrificar seguidores en honor a Slip. Alabado sea. Worship. Vale. Pues ya estaría limpia esta salita. No me dan más. Así que podemos continuar. Y ahora ¿para dónde voy? Por aquí. Porque así puedo ir a la tiendita esa. A ver si me venden algo interesante. Algún patrón o alguna especie de skin para más seguidores. Eso estaría guay. Leshi, ¿qué mierda quieres? Ah, no. Vengo a robarte tu devoción. Ahora es mía, ¿vale? Suerte. Crack. Aquí tengo hipo. Guay. Ay. Pero por favor. ¿Cómo coño en una calle peatonal pasan ya dos coches? De verdad. ¿Dónde está la policía? Para una vez que puedo ser útil. De verdad. Madre mía. ¡Ah! Leshi, no, tío. Viene a intentar imponerse aquí. A amenazarme, ¿eh? Tu perseverancia está empezando a molestarme, corderito. Pues vas a flipar cuando venga con el hacha. Pensarás que eres muy inteligente. Creerás que haces lo correcto sirviéndole a él. Pero no deberías confiar tanto en el encadenado. ¿Por qué no? Pero bueno, ya es demasiado tarde. No te mereces la absolución. Esto no va a acabar bien para ti. A ver, si me ibas a matar, ¿qué me estás contando? ¿Ibas a sacrificarme tú y el resto de los obispos? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Está posible? ¿En serio? Ok. ¡Mio! ¡Pepitas de oro! ¡Ay! Tengo 124. Voy a ser millonaria. No sé para qué sirven todavía las pepitas de oro. ¿Se convertirán en monedas? No sé. Ya lo sabré. Por lo pronto tengo unas cuantas... Uy, ¿esto? Vale, no hay enemigos. Hay un señor muy raro ahí en medio del lago pescando. Tiene pinta de que me va a dar una caña de pescar o la habilidad de pescar o algo, ¿no? Pescador. Eh, tú, estos peces son míos. Sí, tranquilo. Aquí no hay bastante para los dos. Los mejores peces se encuentran en el pasaje del peregrino. ¿Lul? ¿Qué? ¿Dónde está eso? Mira, pues te lo enseño. Gracias, colega. Hablas raro. Mira, una zona nueva en el mapa. Pasaje del peregrino. Por si no nos ha quedado claro cómo se llama. ¿Ves? Ahora déjame en paz. Qué simpático eres ti. Bueno, pues cuando salgamos aquí, iremos al pasaje del peregrino a pescar. Visto lo visto. No sabía que este juego también tenía pesca. Si se lo digo a un colega mío que se descarga todos los juegos para pescar en ellos, como se entere de que en este juego hay pesca, se lo pilla. Segurísimo. Devlius, que yo sé que no miras mis vídeos, pero si me estás escuchando, ya sabes qué juego descargarte. Ya sabes cuál pillarte y ponerte a pescar en él. Aunque teniendo en cuenta el sistema de pesca del Black Desert, no creo que le interese mucho el Descultos de Lama, porque tiene un pedazo de sistema de pesca del Copón. Vale. Pues limpiamos todo esto antes de que estos bichillos me crujan, porque parecen que no, ¿eh? Pero los murcielaguitos estos se las traen, ¿eh? Los cabrones. Vale. Terminamos de limpiar esto. Yo sé que doy mucho por culo limpiando todas las alas, pero es que de verdad, si salen vidas... Oh, arma nueva y es un hacha y el toque de turo. Bueno, por lo menos es un hacha que tiene más daño. Cambio de un hacha a otra. Genial. Y un segundito porque me acabo de dar cuenta que me quedé... Me quedó... Sí, me quedó una sala a la derecha. Mira, el de las cartas. Tiene lunitas arriba. A ver qué me da. Gana una vida extra. Ey, la vida media... La media vida extra, sí. Es... ¿Qué es esto? Si me voy a enfrentar a Leshi, tengo que ir preparada. Porque visto lo visto, voy a ir con un hacha. Así que eso significa que me voy a comer muchas hostias por manca. Y necesito asegurarme la victoria. Así que vamos para allá. Bueno, pues vamos por la casetilla esta a ver qué hay. Y ya el enfrentamiento con Leshi. Eh, pescado. ¿Tienes hambre? Tengo justo lo que necesitas. Delicioso. Disfruta, trotamundos. Son gusanitos. Se parecen a las larvas del Hollow Knight. Qué mano. Lo siento. Os voy a romper la mesa. Y visto lo visto, ustedes también. Hostia. Las he matado. Ah. Ni se te ocurra hacerle daño a mi amorcito. Lo siento, colega. No era mi intención. Espero que esto no sea vuestros hijos. Porque me los he cargado. Ok. Qué turbio todo. Me voy. Nada. Ahora sí a por Leshi. Después de haber matado un montón de larvas. O sea, las salvo en el Hollow Knight y las mato aquí. Cero lógico. Así soy. Bipolar. Vale. Robamos devoción. Que siempre viene bien. Por si mis seguidores no me abran lo suficiente. Y mata. Hostia puta. Que el río este me mueve del sitio, loco. Ay. No me deja caminar a contracorriente. Vale. Vamos a romper los esqueletillos para los rituales que me piden hueso de mis enemigos. Morir, herejes. Morir. Vale. Me queda un bicho aquí. Ahora sí. Esqueleto for me. Vale. Ey. Espada, espada, espada. Espada, espada. Ni me lo pienso. Espada. Ahora sí, Leshi. Te vas a enterar, hijo de puta. Te voy a reventar tres veces. No vas a saber ni cómo coño te llama. Te voy a sacrificar en honor al que el que espera. Al encadenado. Ahora sí. Es otra cosa. Es otra cosa. Ahora sí. Os vais a enterar, cabrones. Vale. Me piro. Ay, no. Dios, te he dicho. Me quieres pegar. No. Quita el bicho. No, que me aplasta. Me aplasta. Ojo. Me aplasta. Ah, vale. Ya no. Es que cuando veo la sombra me pongo histérica. Es que literalmente me va a aplastar. Madre mía. Vale. Pues tenemos camellias. Eso lo podré plantar, me imagino, en el huertito. Espérate. Mucho pinchito. No me gusta. Ah. Esto me está dando una pista de lo que va a ser combatir. Mierda. Perdí una vida. Combatir contra el Eshi. Ojo. Me parece que el Eshi va a tener esta mecánica. El de los pinchitos. Porque siempre nos ponen más o menos las mecánicas de los poses previos para que tengamos una idea de lo que nos vamos a enfrentar. Como una especie de práctica. Vale. Disparo flamedante. Explosión divina. La explosión divina me gusta mucho. Vale. Gracias, compa. Me gusta. No. Tiro de coro está guay, pero no me termina de molar el charquillo. Prefiero la explosión, la verdad. No os voy a mentir. Está mucho mejor. Vale. Pues vamos contra el Eshi. Ahora sí. Ay. En el fondo estoy un poco acojonada. No os voy a mentir, eh. Me pongo nerviosita cuando me voy a enfrentar a un boss. Me pasaba en su momento... Yo creo que lo vengo arrastrando de cuando era pequeñita. Cuando jugaba a la Playstation o el Crash Bandicoot. Y tenía que enfrentarme al boss final de cada zona. De cada portal. Y es como... Esa sensación desde... Se me ha mantenido incluso siendo adulta. Y me encanta. Porque me trae nostalgia. Me estoy hartando de ti, corderito. Hora de ponerle fin a esta maldita farsa. ¿Maldita farsa de qué? Farsa la vuestra. Hipócritas. Bueno, pues nada. ¡Lul! Está sacrificando a sus seguidores. ¡Lul! Los ha matado a todos. Ok, ahora... Me acojona un poco. No os voy a mentir, eh. Ah, la música también, eh. Eh, que encima invoca bichillos. Mientras lucho contra él. La madre que lo parió, loco. Y escupe, eh. Es la mezcla de todos los bosses anteriores. ¡Ay! ¡Qué asco de bicho! Mira, mira, mira todo lo que escupe el cabrón. Ay, me ha dado. La madre que lo trajo. Yo sabía que me iba a terminar reventando, eh. Ojo, 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 ojo. Es muy parecido al boss anterior, eh. Pero como más roto. Más alcance. Creo que hace el mismo daño realmente. Pero sí tiene más alcance. ¡Guau! Hijo de puta. Hijo de puta. Vale. Pero la mecánica la tengo, la tengo. Ya hemos practicado contra bichos estos anteriores. Así que... Anteriores. Así que no, no me parece difícil. Ay, me cago en la puta. Acto seguido y va y me viola. La madre que lo parió. ¡Ay! Es que tiene mucho alcance, eh. Parece que no, pero... Vale. Buah, es que esto ahora coge todo el mapa. ¿Os acordáis que en el anterior creo que era Valemar? Era solamente un pequeño fragmento del mapa. Como la mitad. Pero esto lo coge entero. ¡Ay! Que me da. Va, pero tampoco voy mal. Tengo tres vidas. Y me quita medio corazón cuando me pega. Ah, pero invoca bichos. Sigue invocando más bichos. Venga, va. ¿Alguien más? Joder. Esto sí que es un poquito más... Coñazo. Buah, buah, buah. Vamos a limpiar. ¡Ay, la hijo de puta! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! Esto que es nuevo. Esto sí es nuevo. ¡Ay! Vale. El Dodge. ¡Ay, su puta madre! ¿Qué hace? ¡Por Dios, Lesslie! ¡Madre mía! No, esto no lo voy a venir, eh. Joder. Y solamente le saco la mitad de la vida. No me queda nada. Joder. ¡Ay! ¡Dosh! ¡Dosh! No, quita, 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 quita. Tu puta madre, Lesslie. ¡Va! Muérete ya. ¡Qué pereza de dicho! ¡Venga! Vale, ya le quita... ¡Ay! ¡Ojo! Le quito ya la mitad de la vida. Le quito la mitad de la vida. Ni tan mal, ni tan mal. Yo puedo. Yo puedo. Edo, contigo. Asqueroso. ¡Buah! No me quedan más bichos. Venga, ni por si... ¡Buah! ¡Buah! Y ahora pega el suelo también. ¡Venga! O sea, que si voy a melet también tengo que tener cuidado. Porque Lesslie me quiere dar un cabezazo que me quiere dejar frita. ¡Ay! ¿Quién me manda a mí? ¡Ay! Que me pega todo Dios aquí. ¡Sleep, sálvame! ¡Sleep, sálvame! ¡Ojo! Vale, si estoy en un lado del mapa parece como que escupe para allí y libera la otra parte. ¡Hala! Me ha dado. La otra parte del mapa. Pero ya estoy por matar. Estoy por matar. Estoy por matar. ¡Ojo! Ya casi está. Ya casi está. Ya casi está. Ya he hecho. A tomar por culo el primer obispo. Fuera a tomar Lesslie. ¿Y esto qué es? ¿Corazón de un hereje? ¡Lol! ¡Es el corazón de Lesslie! Has conseguido el corazón a un latiente de un hereje. ¡Lol! ¡Qué turbio! A la corona roja se puede alimentar de ese corazón para desbloquear nuevos poderes. A través de la corona. Ve al altar de tu templo para desplegar todo su potencial. ¡Oh! Adiós a una de las cadenas del encadenado. Quedan tres. Quedan tres cadenas. Un trofeo por matar a Lesslie. ¡Ey! Adquirido trofeo de Lesslie y foresta oscura. ¡Toma! Tengo que hacer después una sala de los trofeos. De cuando mate a todos los obispos. Quedará chula. ¡Guau! ¡Cuánto orito! ¡Sí! ¿Y esto? Forma de adepto. ¡Ey! ¡Un erizo! ¡Me mola! ¡Me gusta! Voy a tener... Quiero definitivamente un adepto con forma de erizo. Me parece súper cuqui. ¡Hala! Pues una cosa menos. No llego al minuto 20 y ya he derrotado a Lesslie. ¿Y ahora qué hago el resto del vídeo? Vamos a por el siguiente hereje. ¡Hala! Pues en 14 minutos... Bueno, sí. En 14 minutos lo he hecho. ¡Oh! ¡Hola compa! ¿Qué tal jefe? Lesslie ha caído ante ti como un grano de arena ante la marea. Y tanto. ¿Adiós? Hasta luego. Ya está. Solamente vienes a decirme esto. ¿Qué es un pastor sin su rebaño? Nada. ¿Qué es el título del siguiente episodio por Matralesh? ¿Que se divide en pasajes? ¡Ey! ¡Mis seguidores! ¡Olé! ¡Mirad lo que traigo, cabrones! ¡Ah! ¿Qué quieres tú? ¿Otra misión? Gran líder. En tiempos de vacas flacas podemos preparar platos de hierba. Los adeptos no nos gusta, pero es mejor que morirse de hambre. Pruébalo. ¡Ay, los pobres! Aceptar misión. Sí. Pues nada. Vamos a hacerles platitos de hierba. Bueno, en todas las sectas reales les quitan la proteína animal. Y hacen solamente cosas con plantitas y frutos secos. Por algo será. Ahí lo dejo. Vale. Pues yo creo que ya están todos los platos para mis adeptos. Así que vamos a comer. Y no tiene margen de error. Todos por cojones salen bien. Guay. A comer, gente. No está bueno, pero oye. Hay que alimentarse. ¡WALA! ¡Cuánta devoción tú! Sí que han estado rezando, ¿eh? Mis compis. Vale. Eh, pues decoraciones básicas. Podemos desbloquearlo, la verdad. Para empezar a... No sé si hacer eso o la verdad. ¡Uh! Fosa común. Esto es interesante. Para los muertos. Entierra a los adeptos muertos en un foso sencillo. Así evitas que se pudran. Así evito que si se muere alguien los entierro y no se me ponen enfermos. Lo cual es bastante interesante. Porque si se me ponen enfermos los voy a tener que ponerse a... No sé si tengo que dar las medicinas y se me mueren también. O tienen que dormir y descansar hasta que estén buenos otra vez. Y me interesaría lo del espantapájaros. Todavía no. Pero sí lo del... Misionero. Encarga a tus adeptos misiones sagradas para que recolecten provisiones. Esto puede estar interesante. Por los recursos. ¡Ey! Mira. ¡Vámonos! Por favor. Sálvame amapolas. ¿Eres hembra? Elige una forma. Creo que tu forma... Voy a dejar la que tiene. Me parece muy cuqui el así de esta forma de perrito. Aunque la de erizo es increíble. No. Creo que por lo pronto... Oh, la del cervatillo también es mono. Vamos a dejar el cervatillo. Me gusta. Me parece súper mono. Yo qué sé. Pues vamos a ponerle el rojo. El cervatillo rojo está chulo. El de abajo, ¿eh? Este... Bueno, sí. Bueno, medio rosa rojizo este. ¡Ey! Con la cicatriz en el ojo me mola. Eh... Menos 10 después de reclutar a este adepto. De fe... Puede que huya si se asusta. E ignora a los desertores. Bien. Welcome. Bienvenido al culto a sleep. Ahora vete a trabajar para mí. Cuidado de los cultivos mismo. Pero ¿por qué chilla? Puto loco. Creo que tengo un adepto que está malito. Me pareció verle como que tenía ganas de vomitar. Vale. Foso común. Necesito madera. Y no tenemos árboles a mano, me parece a mí. Se han gastado los árboles. ¿Y ahora qué quiere tirar? Tiambre. Pesado. Espérate. Coño. ¿No ves que estoy aquí en el huerto porque nadie viene? Líder. ¿Te he dicho alguna vez que me alegro un montón de que me reclutearan? ¡Ay! Mi abejita tierna. Me alegro. Venga. Vamos a bendecirte porque eres muy maj... Eres muy majete. Bendito seas. Que sleep te bendiga. Alabado sea sleep. Vale. Pues vamos a seguir aquí de cultivo porque nadie viene a cultivar. Sí, ahora viene este hambre, ¿no? Después de que... ¡Ah! Tengo que cosecharlo para que este hambre lo haga. Ok. Nada, este hambre me ha adelantado porque eres un poco lento. Mira, vamos a ponerle caca. Vale. La que he recolectado de los bosques. Muy bien. Todos rezando. Así me gusta. Mis adeptos serios. Claro, es que no tiene... Si os dais cuenta, no hay arbolitos. No hay piedritas casi. Entonces, al no haber recursos, parece que lo primero que hacen es ponerse a rezar para darme devoción. Lo cual está bien. Por lo menos no están ahí rascándose lo que viene a ser todo el ombligo. Por no decir algo que suene increíblemente más grosero. Vale. Algo de dos de madera. Tengo tres nada más. F. Vale. Pues vamos a mirar aquí... Tengo que hacer sermones porque me está bajando la fe. Ole. Otro universito. Poderte de voto. Uno. No. Bendición de Kudai. Aquí vuelvo a invocar un arma o una maldición. Eso me puede interesar bastante cuando haga las cruzadas. Perfecto. Y me ha subido la fe. Muy bien. Vamos a hacer otro ritual. Ay, no puedo hacer el de... No, todavía no. No voy a ascender a nadie todavía, así que no. Corona. Vamos a ver. El hambre. No. Corona. La primera vez que muerás en una cruzada tampoco. Poco. Espérate. Espérate. Tranquilos Pero no se vayan Nos quiero bendecir a todos Bueno, da igual, chao Nos bendiga un carajo, que os peten Vamos a hacerlo ahora Muchas gracias por ayudarme Para mí es todo un honor Andusias Me ha subido el nivel Gracias, majete A todo esto tengo que bendecirlos a todos Ahí está Benditos sean por la gracia de Sleep Vamos a bendecir a estos también Que los tengo marginados Venga, que soy vuestro líder Y yo los quiero Olé, olé, subid de nivel, así me gusta Devoción pa' mami Devoción pa' el corderito Piedra, piedra de los mandamientos Vale, no, pues ya está Así se va a quedar la cosa No os voy a bendecir más, no me deja Y tenemos la fe al máximo por bendecirles Oh, sí Y subido otro punto de devoción Oh, sí, por dos Podemos poner ahora sí lo de las decoraciones Ahora que lo pienso Oh, espérate La cerradero Espera, espera Decoraciones básicas No, mejor Después por el tema de los recursos Lo de la cerradero Y lo de la mina Y lo de las cruzadas Estas de mis seguidores Lo de misioneros Me interesa Porque estamos bastante cortitos de recursos Y se empieza a notar la cosa Y están empezando a pedir recursos para todo Y aquí ya no hay para poder pillar más recursos Nada, gente Lo vuestro no oscurrar ¿Qué es esto de dormir por la noche? De verdad En fin Ahora vámonos Ahora sí al pasaje del peregrino Que dije que iríamos antes Y no he venido todavía O sea Porque soy así Así que nada Vamos a aprovechar Eh, recursos Voy a aprovechar A llevarme la roca Que está aquí Y la madera ¿Y esto qué es? Ah Vale Para los... No sé Ok Bueno, lo dicho Voy a aprovechar estos recursos Porque a mi base ya sabéis que no hay Estamos un poquito escasos De madera De cerezas Y de piedra Entonces aprovecho Y dejo esto seco Y me lo llevo Ya que no puedo traer aquí A mis seguidores O sí A lo mejor aquí Yo era para traer a mis seguidores No lo sé Pero da igual Lo farmeo yo Que están sobando No pasa nada Puto niño Por Dios De verdad Me da una rabia Pueden comportarse como personas En vez de como monos lampiños Gracias Lo único que nos diferencia De los simios Es que nosotros hablamos Y para lo que sirve Vaya tela En fin Continúo farmeando No hay nada más Ah, mira, sí Perfecto Un arbolico aquí Para los que no sepan Porque aquí venía eso Es que no sé si lo escucharon Pero había un niño chillando ¿Vale? Es que así son todos los días Y hoy es solamente uno Pero otros días Son una marabunda Vaya, vaya Mira lo que ha traído La corriente ¿Qué haces ahí de pie Como un pasmarote? ¿Te crees que te voy a pescar algo? Yo no soy uno de tus acólitos Descelebrados Ey Con mis seguidores no te metas Que son mis tontitos del culo Vale Solamente los llamo Descelebrados Yo Día nueve Pues nada Ah No es tan fácil pescar Espérate ¿Cómo manejo esto? Oh ¿Por qué poco? ¿Qué por qué poco? Si mi sedal estaba En parla ¿Loco? Vale Mantener esto es fácil Y ahora mantener En la mierda Esta Lo verde Es que si le aprieto el botón Un poquitito Sube que te ca... Si mantengo un poquito Sube mucho No va despacio Ay Esto no es fácil Esto no es fácil Yo soy muy manca Ay O las dos cosas Ay Que se me va a escapar otra vez Puto pescado Que se me va Que se me va Que se me va Vente pa' aquí Ay Ey Calamar Pues no eres tan inútil Como pensaba Oye Te voy a reventar Cabrón Mira Igual podemos ayudarnos mutuamente En mi época Capturé Algunos tesoros Extremadamente valiosos Cosas que no tienen ninguna utilidad Para un pez como yo Digo un pescador como yo Pero tú tienes pintas De que te gustan las cosas caras Un pez pescando Bajo estas aguas Merodean algunas de las bestias Más difíciles de capturar del mundo Y yo llevo intentándolo años Si consigues atraparlas Esos tesoros son tuyos Captúrame un cangrejo Una langosta Un pulpo Y un calamar Toma esto Como gesto de fe Entre dos amigos No peces Ya Claro Una carta del tarot Probabilidad de que los enemigos Suelten un pez Oye Ni tan mal Para conseguir recursos Para que mis seguidores coman Está muy bien Lo que más hace gracia Que es un pescado Con un bigotito Comprado en el puesto De los chinos De todo a 100 De toda la vida Y se piensa De que no voy a caer En que es un pez gigante Pescando ¿Saben? Puto caníbal Matando a su especie Para comérselos fijos Olé Mua hierba Tres años Después Menos mal Que esto después Lo recorto en postproducción Porque vamos a estar aquí Toda la tarde Ay Venga ya Hace un momento Estaba todo esto Lleno de peces Y ahora este es el último Di que sí Un cangrejo Por fin Toma Una langosta Un cangrejo Y me tengo dos pulpitos Que me pellizquen Eso es un cangrejo Te pellizco si quieres Este se me resistió un montón Pensaba que había pescado una ballena Ahora es para ti Ok De ahí a una ballena Chaval Hay que ponerte gafas Además de un bigote falso Ahí lo dejo Guay Pues una pieza de algo Que no sé qué es Vamos a darte la langosta Ahí está Langosta muy bien Tal y como te prometí Aquí tienes un pequeño tesoro Habla raro Y se me pega la tontería Otra piecita Desea lo que sea esto Como me den una cometa Vale Toma calamar For you Ah Le escurritizo calamar Genial Toma esto Creo que lo capturé hace 50 años No me sirve de nada Seguro que es otra pieza De lo que sea que esté completando Efectivamente Y me faltaría una Que es la del puto pulpo Pues no tengo más peces en el agua Para pescar Me voy mientras a la caseta A ver aquí qué hay Después si hay peces Cuando salga Pues iré por el puto pulpo Hostia ¿Y esto? ¡Lol! Que no se adentrase En el hogar sagrado de luz Pero ¿por qué me grita así? Lo siento Es que por mucho que recemos La luz de nuestro faro Se está apagando Y los barcos que se chocan Todo el rato contra las rocas Así está cisterico Si se hunden los barcos También los peregrinos Vienen a recorrer El camino sagrado Si nuestra líder estuviera aquí Ella sabría qué hacer No la hemos vuelto a ver Desde que salió una noche A pasear por el puerto No sé Pero cómete una sneaker Le rogamos que no fuera Todo el mundo Que sabe los dientes Se los caerá Pero no nos hizo caso Relaja Lo único que podemos hacer Es rezar hasta que el faro Vuelva a iluminarse Reza todas a la luz Podopoderosa Es un poco estérico ¿No? Pues nada Vamos a poner aquí maderita ¡Ay! Nuestras plegarias Han sido escuchadas Gracias oh radiante luz Por enviarnos a este cordero A salvarlos Ahora los peregrinos Volverán a nuestras costas Por haber restaurado la luz Te juramos nuestra lealtad A partir de ahora Queremos dignos Tus dignos sirvientes Oh cordero Os rezaremos a ti Y a tu luz En este santuario Inúndate de nuestra devoción Gracias Cosa rara Que habla extraño Y me has puesto La cabeza como un bombo Al punto de que Si ya de por si me cuesta leer Porque soy así de tolai Imagínense Después de haber escuchado Al Guíanoso Cordero todopoderoso Es que no me lo puedo tomar En serio Ay se me va a pegar Toda En fin Oh gran líder de luz Es que sabes Las cartas del tarot Yo no sé usarlas Pero suelo encontrarme Algunas cuando camino Por la orilla O sea que te las puedo comprar Incluso si están empapadas O enterradas en la arena Nunca se rompen No es curioso Algunos dicen que las cartas Revelan tu destino Yo digo que las cartas Cuestan 25 euros cada una Joder 25 cada una Hijo de puta Nada Te las compro Para agregarlas a mi tarot 20% más de daño Por el día Vale Se las voy a comprar todas Porque tengo monedas Pero puede que me arrepienta Puede que me arrepienta Cosecha Recursos adicionales Eh Eso me interesa Dispara un proyectil Cuando golpeas con tu arma Suelta una bomba liada Al encajar un golpe Uh Esto también me interesa Eh Suelta una bomba liada Al encajar un golpe Sí Por favor Que te haga catapum En toda la cabeza Vale Me las Mira ya saben que Me las compro todas O sea Yo quiero llenar mi Mi baraja O sea mi deck Mi baraja Sí Y que tengo más probabilidad Que me toquen cartas más chulas En las cruzadas Así que Cuantas más tengas Mejor Y lo de las cosechas recursos Pues la verdad que me vendría muy bien Porque la verdad que estoy Bastante cortita de recursos Así que nada Esto que mierda Esto yo creo que son decoraciones Que todavía no me interesan Yo tuve un amante Que se marchaba al mar Y nunca volvió Solía dejarme flores Delante de la puerta Ay que bonito Peregrino Las flores son para los jóvenes Y bellos conmigo No pintan nada Por favor Cómpralas A mi solamente me traen tristeza No las A ver Suelo Suelo de adoquines Es muy rosa No quiero rosa Muro de piedra El muro de piedra está chulo Pero lo dicho No voy a comprar todavía Cositas de decoración Vamos a ver si Esto es un puto pulpo Que es lo que me falta Pescar el pulpo Para completar la misión del peregrino El peregrino coño No del pescado No pescado Y lo de la decoración Lo he dicho Lo haré más adelante Porque por lo pronto Tengo que terminar de colocar Las cosas funcionales En mi secta Como para empezar a decorarla No voy a empezar a decorar Hasta que no sepa la disposición De las cosas que voy a hacer No hay peces Toma pulpo Es lo que me faltaba Por fin un pulpo Tan pronto como saque esta cosa del mar Supe que ningún mortal de este mundo Le vería alguna utilidad Así que ¿Dónde entras tú? Así que ¿Dónde entras tú? Gracias compa La última pieza ¿Qué mierda es esto? Ok Has encontrado las cuatro piezas De un talismán sagrado ¿Para qué sirve? Los talismanes son reliquias místicas De la corona roja Que puedo usar para desbloquear Bellocinos ¡Ey! Ropita Ropita de mi líder Desbloquea y equipa bellocinos En el altar de tu templo ¡Sí! Puedo vestir a mi líder A mi corderito No está mal Te manejas bastante bien Con la caña Gracias por el abastecimiento Si pescas más En lo que puedas conservar Te los compro Y si ves que la pesca escasea Te los vendo Ok Pues voy a poder elegir Un bellocino nuevo ¡Sí! ¿Y esto? ¿No puedo usar la barquita? Muy bien Pues me piro Ya no tengo nada que hacer ahí Por lo menos por ahora Joder Llevo ya media hora jugando Es que no me entero Cuando estoy jugando No me entero cuánto tiempo pasa Es que me gustaría hacer Los episodios más cortos Pero es que me engancho Me pasa como con el Hollow Knight Que llevo jugando Que siempre termino jugando Una hora Y no juego más Porque me consume Demasiado a memoria ¿Vale? Los vídeos que grabo Y mi ordenador Pues tiene sus limitaciones Pero wow Podría grabaros aquí Perfectamente El juego entero De una tajada Si me diera la memoria Del ordenador Claro No se preocupen En cuanto tenga uno nuevo Lo haré Lo que pasa Que ya sabéis Que salen caros Aunque te los compres De torre por piezas Porque en este momento Ya sabéis Que yo lo estoy Estoy usando un portátil Espero que para Cuando suba el vídeo Ya tenga el ordenador nuevo Y pueda traeros Mejor contenido Aunque la verdad Que estoy contenta Con el contenido Que estoy subiendo Y porque es Al fin y al cabo Lo que yo quiero jugar ¿Vale? Pero me refiero A la agilidad Con grabar y editar Y todo esto Y poder hacer streams ¿Por qué no? Sermón, chicos Vale Vamos a ver Lo del vello Si no El moradito Con calaveras El moradito Con calaveras Es que no pienso Ver el resto Quiero este El corazón enfermo Oh, sí Mirad Que mona Soy un corderito Adorable Oh, por favor Que cookie Ojalá poder poner La misma ropita A mis seguidores Sería genial Vale Pues lo suyo Sería ahora Empezar a mirar El tema de los recursos El espantapájaros Todavía no Pero lo de la mina De piedra El aserradero Me está interesando Vamos a poner Mientras el aserra Ahí está El aserra Es que el tema De los recursos Me está escaseando Bastante Y lo estoy empezando A notar Entonces tengo que Enfocarme ahora mismo En eso Vale Vamos a hacer de comer Para nuestros chiquis Tenemos ya unos cuantos Adeptos Así que 4, 5, 6, 7, 8 Son 8, ¿no? Sí, cocinar Venga A comer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Chicos Dejad de rezar un momento Y a comer Venga Vamos a hacer también Tengo que hacer lo de la fosa Lo de la fosa Obviamente lejos De donde duermen Porque sería un poco turbio Si no Hombre ¿Se estaría guay aquí Colocarlo detrás del templo? Por los rituales De ascensión Y esas cosas ¿Sabes? Para tener la fosita cerca Y va Me pide un montón de madera Para cerradero Y solo tengo 2 2 Y necesito 15 Puta vida Pues ya me tocará Ya me dirán como farmeo Si no tengo arbolitos Me imagino que la próxima cruzada A ver si encuentro algo Vale Vamos a ir aquí Encargándonos del huertito Para no quedarme sin comida Vamos aquí a fertilizar Listo Debería ser el huertito más grande Ahora que lo pienso también Vale Semillas ahí puestas Dejad de cagarme Delante de la entrada Por favor Aunque sea de oro Un poquito De por favor Gente Vale La fosa obviamente está vacía Porque no se me ha muerto Ningún adepto Pero por si acaso Vale Venimos Recolectámonos Habla Devoción Y lo suyo sería intentar Probamos el nuevo mapa Vamos a probar el nuevo mapa Porque no me voy a quedar Aquí en la secta Jugando a las casitas Todavía no Vamos al siguiente mapa Que ya Vamos a ver De que obispo es A ver Abrir puertas Siete seguidores Perfecto Voy bien A ver Parece como una especie De pantano Puede ser que sea la rana A ver Si porque creo que había Como una especie De araña Y las telas de araña Están a la derecha Y esto parece como Champiñones Bueno Hongos Anura Guanteletes de tempestad Barrido de la muerte Uh Vamos a probar los guantes El barrio de la muerte Me interesa Pero los guantes Hostia Guapa Toma tú Toma Eh me mola Me mola Un caracol Una concha A ver Leer Bienvenidos a las tierras Del obispo Jequet Quienes incumplen Las leyes De la antigua fe Serán destruidos Jequet No puedo salir Ah vale Que tengo que coger esto también Vale Que esto es el hechizo Ok Uh Me ha gustado El hechizo Me está gustando Más que el arma Ojo Ojo Y esto Porque no le baja la vida Que no le baja la vida A la rana Espérate Tienen numeritos encima Y los champiñones Si les pego Reboto Eh Un segundito Aquí a rana Le tengo que Ah Mira la uno Vale 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 Que tengo que ir en orden Flipa Vale Dos A ver Coño Que tengo las otras en medio Y los champiñones rebotadores Estos Dos Ahí Tres Porque sigo con el cartelito Del obispo arriba Cuatro Joder Oye Oye Que no Me está costando Atinar Eh Ahí está Ño La manquedad Gente La manquedad Es fuerte en mí Vale Siguiente zona Ojo Patética Evil marioneta De la corona roja Es derribado El más joven Je Lo siento Por la shit Somos los obispos De la antigua fe Protegemos a los demás De herejes como tú Somos los guardianes Del mundo verdadero Y no vamos a tolerar Esta blasfemia Je Has cometido innumerables pecados Y ahora tus adeptos Pagarán por ellos Sabrán lo que es el hambre Eh Eh ¿Dónde estoy? Líder Pobre Fibre Eh Me lo está matando de hambre ¿Qué coño? Fibre se muere de hambre Eh Voy a tener que volver No voy a dejar que me lo mate Eh Eh Entonces por alabacerebros Tengo por alabacerebros Mira voy a volver a casa No voy a dejar que Fibre Se muere de hambre Menos mal que me puse Lo de Lo de volver Eh Porque a lo mejor Me lo hubiera matado Vete tú a saber O sea Que me lo estaba matando De hambre El pobre bicho Ahora llego Y le hago de comer Con mis seguidores Solamente Me meto yo ¿Saben? Yo no voy a dejar Que los obispos Me los maten Mira Oh gracias Vale Mira Otra pie de mandamiento Genial Pero ahora mismo Vamos a darle de comer Fibre Vale Cocinar No Mierda Comida se ha quemado La comida Y tus adeptos No pueden comérsela Limpia este desastre Prepara más comida Para que tu adopto Coma algo Y te más cuidado La próxima vez Tu puta madre Que si Ah Pobre Fibre He malgastado Un cuenquito de comida Mira Hago ya comida Para todos Y a tomar por culo Ahí está A comer todos Venga Por si acaso Alguno tiene hambre Ya está A comer todos Gente Fibre come Chiquitín Que casi te mata El puto obispo Hostia Cuanta fe Bueno Devoción Y recursos Los recursos A serra Todavía no tengo Para serra No A ver Para la mina Mira Para la mina De piedra Puede que sí Creo que tengo Más piedra Que Que madera ¿Y eso? Refinería Ni tan mal Vale Vamos a ver Si puedo construir Alguna cosita Vale La granja No Vale La mina de piedra Si la puedes construir La cerradera Todavía no Pero bueno Empezamos por la mina Vamos a ponerlo aquí Las cosas de los recursos Venga Ahí mismo Chicos a construir Por favor Terminad de Eh Pero no me caguéis Al lado de la cocina Cacho Guarros Cochinos Si seguidores Todo lo que quieran Pero un tanto Guarretes No Bendecir No Me he equivocado Aquí Construir Tres horas Después Vale Pues yo creo Que A ver Vamos a poner aquí Otra camita Porque ya son ocho adeptos Y hay uno Que no tiene donde dormir Vale Perfecto Ya tengo ahí las camitas Para todos Y lo suyo A ver Tengo que terminar El mapa que empecé Antes Que me tuve que pirar Porque me mataba Fibre de hambre Y ahora que ya tengo El hambre cubierta Pues ya puedo ir A reventarle a su voz O por lo menos Intentarlo La putada Es que justamente Ahora me pongan Un arma de mierda Ah Hablando de arma de mierda En serio Me tienen que traer el hacha Si lo llego a saber No me voy Y que le den por culo A fibre Me cago en sus muelas Ah Que rabia Ok Pues tiene pinta De que esta cruzada Me va a matar Es que no sé Yo sé que el hacha No es difícil Pero no me llevo bien Con ella Vale O sea Con los bichitos menores Ok Pero con los bosses Me da la puta Dolor de cabeza El puto dolor de cabeza Ya no sé ni hablar tampoco Ya no sé ni lo que quiero decir De verdad Debería que Igonizarme los vídeos Pero claro Perdería espontaneidad Ay no quiero perder espontaneidad Para guiones Los demás canales Gracias A ver Venimos para acá Oh Ojo Oh ojo Que me acaba de caer Algo en la cabeza Ey Algo que escupe Ey Que es esto Ey loco Acabo de perder Un corazón y medio Me explican esto Ah Ah Dos corazones y medio Madre mía No me queda nada No voy a llegar Ni de coña Al boss de esta zona Hola Me han crujido Buah Estoy un poco acojonada No os voy a mentir No me esperaba Este desenlace Buah Vaya tela Buah Vaya tela Por favor Espero que al destruir Todo esto Me salgan corazones Porque si no Estoy jodidísima Ay madre mía ¿Dónde me he metido? Vale Aquí cartas de tarot Por favor Deme una vida Una vida 20% más de daño Por el día Y los enemigos Sueltan por dos de fervor No El daño Definitivamente el daño Ahora me voy a hacer vida Justo ahora que la necesito ¿No? Cachis Vamos a la parte de aquí arriba Que me dejé Otra zona por aquí Buah Pedruscos Que me caen en la cabeza Portolay Portolay Joder Estoy sembrada Estoy sembrada hoy Que no veo Los 80 marcas En el suelo De cosas que te hacen Pupa Buah Dos corazones Gente Dos putos corazones Y Ajá Toma caracol Me has caído mal ¿Para qué sirven las caracolas? No lo sé Pero yo las recolecto Uh Pedazo Un montón de muslitos Voy con pedazo de carne Para casa Por lo menos Mis seguidores Se van a poner contentos Van a estar Una temporadita Sin comer hierba A ver Por aquí Ey Un corazón Si Ey Que me da Que me da ¿Podéis De dejar tirarme Cosas del techo Por favor Que no las veo Porque tengo capacidad De visión cero Hostia Loco Pero ¿Me estáis tomando el pelo? Buah Me voy a morir Estoy a una hostia De irme al pozo Al pocito No voy a llegar Ey Un corazón Gracias Collar de plumas Un adepte se volverá Más rápido Uh Toma ya Ay Madre mía Me va a matar A ver En la casita esta A lo mejor hay algún corazón O algo que me puedan prestar Por favor Una vida ¿Y esto? Puede que me quede Con este Me ha entrado el hambre Lol ¿Le he pagado Para liberarlo En serio? A la secta A la seguidor nuevo Criaturas pequeñas Y patéticas Pero están tan ricas Lol ¿Sí? ¿Te gusta? Encuentro muchas De estas delicatessen Ah Adoro los crujientes Que están sus huesitos Ja 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 Que turbio Vale Puede que me vaya A tomar por culo Y me muera Pero por lo menos He ganado un adepto nuevo Vale Robamos de boción A jeque A ver Lo suyo sería Utilizar lo de largarme Pero es que antes Utilicé lo de largarme Y no terminé La primera parte Del mapa Y ahora me sabría Mal tener que largarme Otra vez Quiero intentarlo Creo que no debería Pero quiero intentarlo Eh Medio graso Sí, dadme más vidas Dadme más vidas A ver Ahora la cojo Vale Tengo dos corazones Con dos corazones Puedo intentarlo He hecho cosas peores Buah Si no me lo quitan Claro Ahí Si evito que me quiten Más vida Puede que haga algo Contra el último boss De la zona A ver si es verdad Porque a lo mejor Me pasa por boca chancla Y me revienta Tarot Otro corazón Por favor A disponibilidad De acertar un golpe crítico Un corazón extra Sí Un corazón extra Gente Ahora sí que no me voy Ahora sí que no me voy Tengo que intentarlo Vale Eh Hay otro mapa por aquí Que no había Esqueletos con espadas Tochas Vale Ya me han quitado vida Vi que sí Por boca chancla Ah coño El charco El charco Hace daño Espada 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 El charco Gente No lo había visto Buah Vaya tela Que turpe estoy hoy O sea Habré matado a Leshi Y todo lo que quieran Pero aquí lo estoy Haciendo fatal O sea Sigo cambiar de mapa Y decir Toda la manquedad Que tienes Boom Para ti Disfrútala Madre mía Sleep por favor ¿Qué te pasa conmigo? Pórtate bien Vale El tarot ya está Entonces por aquí Ay No me gustan las marcas En el suelo Me cuesta verlas Me cuesta Ay Ojo 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 Ay Ay Vale Vale Me las estoy arreglando Bien Bien Ah mierda Me han quitado medio corazón Ah ¿Cómo? No lo he visto Qué rabia No sé Me voy a terminar muriendo Por soplagaitas De verdad Más corazones Por favor Más vidas No quiero cagar la hora Que voy bien Bueno bien Que voy Venga va Venga va Vale Para abajo en el mapa ¿Dónde vas Tolai? Estás dormida Eh Oh El boss Ay Que es una rana No me jodas No me jodas Buah Eh Espérate Espérate ¿Qué es esto? Ah Vale Que saltan más ranitas Y escupe fuego Venga va Algo más Algo más Joder Buah 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 No 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 Espérate Espérate Que esto está siendo Para mí demasiado Esto está siendo Para mí demasiado No Loco Que mierda Que mierda es esta Que no puedo pegarle a él Porque tengo que matar a su ranita Loco Ay Y cuando le pego me da Di que sí No Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar No puedo contra él No No puedo contra él No No puedo No puedo Me va a matar Hijo de puta Me ha matado Ay Nada He perdido recursos De los que he ganado Bien Oh Que rabia La muerte No tiene consecuencias Para ti Vuelve a alzarte Receptáculo mío No importa Cuántas veces caigas La secta seguirá creciendo Ya Pero con la mirada De recursos Que me quitan De la zona Oh Que rabia Me da rabia De perder de forma Tan estúpida De verdad Bueno No pasa nada Tenemos un seguidor nuevo Ni tan mal Y algo de recursos He sacado Que peor es nada Mira Cuanta devoción Oh yeah Vale Pues Vamos a Desbloquear la refinería Why not Listo Ahí está Perfecto Y ya Más adelante Desbloqueo Lo del misionero El siguiente El siguiente Punto de devoción Por favor Sálvame Humana Se llama Unana Vale Unana Creo que te voy a poner Forma de ericito O de perrito De perrito Estás mono Color No tengo ni idea Ese color está bien ¿No? ¿Se lo dejamos? No Vamos a ponerle este Con las cejitas blancas Y la puntita de las orejas blancas O no Espérate Este me gusta también Este Que no tengo ningún seguidor azul Ay la marca del corazón No es demasiado cute Este mismo Ok Menos 10 del fe Un 15% más fácil de subir de nivel Guay Bienvenido Unana Yo que sé Te iba a poner a recolectar Pero para qué Se te va a hacer a sobar Oh verdad Tengo que hacer otra camita Tengo que hacer otra camita Sermón Me da igual que estén durmiendo Yo tengo que subir la fe Ok Maldición de la horda Aparecerán tres maldiciones nuevas En tres cruzadas Di que sí Ahí está Perfecto Ojo que en el próximo Sermón Consigo otra maldición nueva Vale Corona Tengo verdad Una piedra Mandam No se habla Mandamientos nuevas Lo suyo sería aquí Promover una doctrina nueva Vamos a elegir A ver Sustento Vida en el más allá Sustento Festín o ayuno Ritual de festín Me gusta Desbloquea el ritual de festín Celebra un banquete Para tus adeptos Para saciar su hambre Y gana más 25 de fe Si es mejor que lo de ayunar A ver Lo de ayunar Los adeptos no comerán Ni tendrán hambre Durante tres días No Festín Gente Vamos a hincharnos A comer Como gorrinos En mi secta Se come Y ya solamente Por el poder gastronómico Sé que tendré Muchos adeptos Vamos a hacer un festín Ahora Venga Bueno Antes que nada Vamos a quitar aquí El simbolito Porque me molesta mucho Ver Esto con varias notificaciones Del móvil Tengo que quitarlo Me da mucha rabia Vale Rituales Vamos a realizar el festín Ahora sí ¡Vale! ¡Ole! Joder Si que ha subido la fe ¿No? Vaya tela Vale Ay Espérate Me está bajando Lo de enfermedad ¿Qué pasa? Cacas Vale Cacas Por todos lados Si es que gente Me voy un momento Y mirad la que me liáis ¿Y ahora qué quieres? Disculpa Me lidero Unas criaturas Han venido a la secta Buscando refugio Pero están enfermas Dejamos que se unan Oye Pues se pueden hacer ascender Sí, aceptar Dos seguidores nuevos Gente Por la puta cara Aunque estén enfermos Yo sigo recogiendo mierda Sí Esto es muy duro Vale ¡Eh! Ahí están ¡Oli! Un cerdito Por favor Sálvame Torbrete Torbrete Vamos a cambiarte la forma Porque no me gusta La que llevas Lo siento Para gorrino yo Eh La del pescadito Podría tener un pescadito Una tortuga El ericito No, de tortuga Es muy mono El color de la tortuga Pues no voy a elegir Que sea verde Porque yo soy así de guay Este tipo de verde Sí me gusta Eh Las marquitas Estas son buenas A ver Vamos a dar a aceptar Vale Siguiente seguidor Ay que feita Que es una vaquita Vamos a dar un regalito Que me da pena Eres una tortuga Y te voy a darle El collar de velocidad Que es irónico Mi seguidor más rápido Va a ser una tortuga Oye Que las tortugas corriendo Parece que no Pero corren Son rápidas las cabronas Ahora Bendecidos Busca algo de comida Y dárselo No De nada de comer Tal vez puedes cocinar Con el fuego Pues sí Después Por favor Sálvame Te jula Eh Tú vas a hacer un erizo Ya está Lo he decidido Tú vas a hacer un erizo Color La verdad que todos los colores Son monos Podríamos azul Otro azul No Este está bonito Marcas No me gusta Así que le vamos a cambiar Aquí el peinadito Hacia abajo En plan espinete Oye La verdad es que Podría haberle cambiado No me pone espinete Pero no sería muy original Vale Vamos a bendecirle también Pobrecito Listo Eh Lo suyo sería Que se curara la enfermedad ¿Cómo? No sé Creo que mandándoles a dormir Pero por lo pronto Voy a hacer de comer Para todos Vale Tengo 10 seguidores Creo ¿Tenía 8? Sí Buah Tengo que hacer más camas Me acabo de acordar Que también tengo que hacer más camas Qué pereza Eh Vale Vamos a ponerlas Yo que sé Seguimos ampliando Para este lado Aquí una Por lo pronto pongo esta Porque no sé si puedo poner más ¿Tú qué quieres? Gran líder No me juzgues Pero siempre he querido probar Un plato de caca ¿Me ayudas? ¡Qué asco! Aceptar Cochino Y yo como Pero no tengo recetas De tan Mierda Nunca mejor dicho En fin Yo creo que lo voy a ir dejando Por aquí Porque la verdad Que mira He mandado ya a mis seguidores A dormir Que efectivamente Es la única forma Que tengo para curarles La enfermedad Que duerman hasta que se les pase La tontería Y bueno Por lo pronto Esto es todo por hoy Porque tampoco quiero Que se haga demasiado largo Que ya llevaré Pues una hora fácil Aunque haga un par de recortillos Y tal Para que no se pase La hora realmente Así que nos vemos En el próximo vídeo Y como siempre Pórtense muy mal Porque portarse bien Está muy visto Por algo hago vídeos de sectas Música Música Gracias por ver el video.